Vamos a entrevistar a Elvira Martínez a propósito de la feria virtual Field Days Ecuador. No sé si la tenemos ya a Elvira, que es vocera de la organización de esta feria. Bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué es esta feria? ¿Qué significa y a quién está dirigido? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Esta feria Field Days Ecuador es una presentación de la tecnología de Nueva Zelandia en el Ecuador. Durante cuatro días, desde mañana hasta el sábado, vamos a realizar una serie de presentaciones académicas sobre la experiencia neozelandesa en el tema agropecuario, junto con la presentación de los productos y la tecnología de 13 empresas neozelandesas que nos estarán acompañando durante la feria. Durante la feria van a tener la oportunidad no solamente de ver los productos innovativos, sino también de poderlos obtener a unos precios bastante favorables y participar en una subasta electrónica. La feria no tiene ningún costo y se pueden inscribir en la página agroeficiente.nz. Es decir... Como ya dije anteriormente, comenzamos mañana. Es decir, la feria no solamente que les va a brindar información en torno a la experiencia neozelandesa, como usted ha manifestado, sino también va a haber la posibilidad de abrir un abanico para poder hacer negocios. Absolutamente. Tenemos la fortuna de contar con 13 empresas neozelandesas que tienen presencia en Ecuador, 11 de ellas, dos van a entrar al mercado por primera vez, pero la ventaja de tener distribuidores en el Ecuador es que tienen todo el potencial para poder proporcionar un mejor servicio al cliente después de haber adquirido los productos y poder dar capacitación técnica. Claro, yo entiendo que estas empresas están vinculadas a temas de tecnología, semillas, genética en el caso de los animales, de los bovinos y también maquinaria. Así es. Vamos a presentar temas de semillas para pasturas, genética, bovina, maquinaria, equipos y también tenemos la sorpresa de dos empresas nuevas que van a entrar al mercado ecuatoriano. Bueno, hablemos un poquito de la experiencia neozelandesa a propósito de esta feria. ¿Qué lugar en el mundo ocupa Nueva Zelanda a propósito de la producción, sobre todo en el tema de leche, en el tema de producción pecuaria? ¿Cómo está Nueva Zelanda? En el tema de leche, Nueva Zelanda es el país más competitivo. ¿Cómo pudo lograr eso? Fue a través de una serie de medidas que adoptaron innovación y tecnología y dejaron atrás los subsidios estatales. Entonces, precisamente vamos a tener la oportunidad de ver una presentación de Terry Micol, quien es el consejero agropecuario para toda la región, que nos va a contar qué hizo Nueva Zelanda para poder estar en el lugar que tiene actualmente, que es el país más eficiente en torno al tema de lechería. Estoy viendo las imágenes de las vaquitas, de los bovinos, en torno precisamente a esta feria. Me parece que esa es la raza Horst & Frisian, que es una de las razas más, diríamos, importantes en la producción de leche. Pero, ¿qué otras razas lecheras están, diríamos, o son comunes en Nueva Zelanda, Elvira? Pues, la más famosa es la Kiwi Cross, que es precisamente una mezcla de Holstein y Jersey. Debo anotar que las vacas neos holandesas no son las vacas gigantes que vemos, no son unas vacas Holstein, son unas vacas que máximo pesan 480 kilos, creo que eso es todo, pero también al ser unas vacas más pequeñas, las vacas menos pesadas son más robustas, más resistentes al medio, y la sierra ecuatoriana tiene unas similitudes bastante comparables a lo que se ve en Nueva Zelanda. Entonces, es una raza que es fácilmente adaptada a las condiciones del Ecuador. Creo que es importante resaltar que cuando se habla de tecnología, es importante ver cómo se adaptan a las condiciones locales. Yo creo que no se puede hablar de la tecnología que opera en el exterior, porque no sabemos cómo opera en el entorno latinoamericano. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una presentación sobre el proyecto de Manuka, que utiliza toda la tecnología neozelandesa, adapta el modelo neozelandés de pastoreo, y ha sido muy bien adaptada y produciendo grandes beneficios en el medio latinoamericano. Manuka se encuentra en Chile. Qué interesante, qué interesante, Elvira. Muy buena la información y yo entiendo que va a ser muy productiva. ¿Quiénes pueden, resaltemos un poquito esto, quiénes pueden acceder a esta feria y cómo lo pueden hacer? Bueno, como te dije anteriormente, existe la plataforma agroeficiente.nz. Se registran en la plataforma, la plataforma manda un link, y se conectan simplemente, comenzamos mañana, cuatro y media hasta siete y media. Vamos del miércoles al sábado. No tiene ningún costo. Creo que es especialmente, el tema es especialmente atractivo para los productores ganaderos, sean pequeños, medianos o grandes. Creo que va a ser interesante, es una oportunidad para intercambiar el conocimiento de Nueva Zelandia, y lo que queremos decir, que algo muy importante es la adaptabilidad. Muy bien. Entonces, pues esperamos a todos quienes quieran conectarse. Gracias, Elvira. Elvira Martínez, vocera precisamente de esta feria virtual Field Days de Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa. Muchas gracias. Muy amable. Y veremos más en Este es tu casa.